Con tus miradas y camadas entre tus ojos, solo tengo un rato en tu abogón. De gran arte cada día, de ser amarte de tus días, si no puedo dar a la cremada, lo único que hago es mirarte una y otra cancha amada. Yo lloro mis palabras y cuando voy a oscarte, el sentido se accederá. Amor con la luna llena, solo quiero regalarte. Amor con la luna llena, solo quiero regalarte. Amor con la penumbra, siento que nace otra luz. Siento tus manos y el cielo, y de luz estás muy cerca. Amor con la luna llena, solo quiero regalarte. 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 ¡Adiós! 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 ¡Arriba el amargo! No sé si está haciendo algo tuyo, ya no es lo mismo, quiero saber que nos nos veré, si es que como antes tú a mí me quieres. Diento en mi cabeza, todas gracias en el riqueza oscuras, ojos azul marido, que por las noches me dieron frío. No te escondas, quiero verte bien, no te vayas, que no iré detrás de mí, ya no importa si me dices que no me amas. Yo solamente quiero reclamarte todo lo que hice por ti.